33 con 55 votos en contra, 54 a favor y 6 abstenciones, el Pleno del Congreso le negó el permiso al presidente Pedro Castillo para viajar a Europa, donde habría mantenido una reunión con el Papa Francisco en el Vaticano y con miembros del Consejo Europeo. 55 votos atan al presidente Pedro Castillo al Perú. En el futuro cercano no podrá viajar al extranjero. No ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza al señor presidente de la República para salir del territorio nacional del 12 al 18 de octubre del 2022. Después de un intenso debate, el Pleno del Congreso decidió negarle el permiso al jefe de Estado para que viaje a Bélgica, donde se iba a reunir con miembros del Consejo Europeo, y al Vaticano, donde tenía una cita con el Papa Francisco. Algunos parlamentarios expresaron su decisión firme desde un principio. Por ejemplo, la bancada de Renovación Popular ya adelantó que no votará a favor de un nuevo viaje del presidente al exterior. Así lo dio a conocer a través de su vocero, Jorge Montoya, quien fue criticado por otros parlamentarios. Ojalá no enterarme de las acciones negativas que haya tenido. Ojalá que no haya firmado como subalterno un acta de sujeción. Si yo tengo mérito, sí, puedo cuestionar a alguien. En ese sentido, mucho cuidado. Al instante, el congresista Montoya expresó su réplica y descartó tener una fijación personal con el presidente de la República. Lo que estoy señalando es una situación de honestidad. El presidente está acusado con seis carpetas fiscales y no ha respondido ni una sola vez a las interrogantes de la fiscalía. Eso no es ni obvio ni venganza. Eso es una realidad. Al respecto, el congresista del bloque magisterial, Alex Paredes, señaló que no se le puede negar permisos al presidente en base a presunciones. El Ministerio Público no sentencia, investiga. Y lo que está demostrado es que no siempre toda investigación del Ministerio Público termina con una acusación. Durante el debate, tampoco faltaron los mensajes irónicos. Y si va al Vaticano y si logra el permiso, ojalá que lo bendigan, haya harta oa bendita y de esa manera viene con nuevas ideas. Luego de que se negara el permiso para el viaje, desde el bloque magisterial propusieron una reconsideración. Sin embargo, esta también fue rechazada. La reconsideración no ha sido aprobada. De esta forma, es la segunda vez que se le niega un permiso al mandatario para que viaje al extranjero. La primera vez ocurrió el pasado 5 de agosto, cuando el jefe de Estado fue impedido de asistir al cambio de mando en Colombia. ¡Gracias!